¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Tenemos, chicos, nerfeos a lo bestia, van a cambiar un montón de agentes Antes de nada, mencionar que estos cambios están en el TS, no están en el juego como tal Así que aún queda bastante para que los implementen dentro del juego Y bueno, tened en cuenta que es posible que algunos de estos cambios no se lleven a cabo Porque bueno, lo he mencionado, están en el TS, que es el servidor de pruebas Entonces si en el servidor de pruebas no convencen estos cambios, pues es posible que no los apliquen Y ojalá sea así, porque hay nerfeos muy, muy fuertes Bueno, mencionar también que esta tarde he subido un vídeo de spots, ¿vale? Y ayer subí un Cazando Mitos, por si queréis verlo Ya que bueno, hoy voy a subir dos vídeos, este y los spots que he subido, que están muy crema Y ya os digo, ayer subí un Cazando Mitos, por si también queréis verlo, si no lo habéis visto todavía Y luego mencionar también que me podéis pegar un follow en Instagram, arroba domiguel Porque justo cuando estéis viendo este vídeo, al poco rato, vaya, si lo estáis viendo recién publicado Pero bueno, no os preocupéis si lo estáis viendo más tarde Porque voy a hacer un torneo que va a durar un día, por así decirlo, en Instagram, ¿vale? Así que pegadme un follow porque voy a poner una especie de, por así decirlo, de torneo En el cual vais a decidir cuál es el atacante que más os gusta, ¿vale? A ver cuál es el atacante que más le gusta a la comunidad Entonces nada, seguidme en Instagram porque voy a estar por las historias un poquito fomentando ese torneo Y lo vamos a hacer a través de, ya os digo, de Instagram ¿Cuál es mi Instagram? Pues arroba domiguel Como el canal no tiene mayor historia Bueno, una vez mencionado esto, vamos directamente aquí a ver un poquito Qué son los cambios que nos trae este test server, ¿vale? Vamos a verlo a través de la cuenta de Rainbow6S, ¿vale? Que no es oficial esta cuenta de Twitter Pero bueno, aquí la tenéis, que la verdad es que da la información bastante instantánea y bastante bien Así que bueno, la recomiendo bastante si le queréis pegar un follow A mí, la verdad es que, bueno, yo la agradezco un montón Porque siempre traduce el contenido y viene guay, ¿vale? De hecho, ahí le sigo, eh, eh, siguiendo, ¿ves? Bueno, vamos a ver qué es lo que incluye este test server, ¿vale? Lo primero, lo primero es lo que a mí me ha hecho mucha pupita en el pecho Back pierde granadas frag, gana Claymore O sea ¿Qué cojones? Vamos a ver ¿Qué está haciendo Ubisoft? ¿Por qué le quitan las granadas frag a Back? Es como quitarse las a Sledge Son los dos agentes que tienen que llevar las granadas frag Porque es lo suyo, o sea, ¿a quién las va a tener en su lugar? Maverick, ¿ok? Pero es que Maverick es un hard breacher, digamos Los soft breachers, la idea es que tengan cosas para destrofar suelos y demás Y lo ideal sería que Back si esté teniendo esas granadas frag A mí Back me gusta mucho De hecho, ya sabéis que es uno de los agentes que más me gusta Y, joder, si le quitan estas granadas frag A mí me hacen un vacío ahí existencial Porque me gusta muchísimo este personaje Y le ponen una Claymore Es que, miren, creo que tiene stunts también, o sea Es que ni siquiera sé que tiene Back de granadas secundarias Porque lo que me interesan a mí son las frags Creo que tiene stunts Pero Por favor, o sea No me hagáis esto, Ubi Así que, bueno, esperemos que este cambio no se lleve a cabo A mí personalmente es el que más me ha molestado Junto con el de Kaid Que ahora lo veremos ¿Vale? Y, bueno, luego, por otro lado Bug tiene ahora más munición total Por cargador Y en la Skeleton Key Esto sí que se agradece Porque yo Soy una persona Ya sabéis personalmente Que juego mucho en vertical Que destrozo los suelos O los techos Según donde estén ubicados los enemigos Con Back Y muchas veces me quedaba sin balas En la Skeleton Key Y decía Joder, tal Es que aquí me faltan un poco más de balitas Y, bueno, si le van a añadir más balas Pues, bueno, por lo menos Lo que entra por lo que sale Me quitan las granadas frag Pero a cambio tengo más munición Y eso Y eso la verdad es que está bastante guay Y luego más munición total Imagino del arma normal Bueno, pues Sin problema, ¿vale? Luego, añadido la mira holográfica Subfusil de cabera Este es uno de los pocos buffs Que vamos a ver en este parche ¿Ok? Le meten una holográfica a Cabeira Le meten la... Perdón, a Frost Y ahora le meten la holográfica a Cabeira ¿Ok? Así que ahí lo tenemos Imagino que estaréis bastante contentos Muchos de vosotros Porque viene bien una holográfica Yo personalmente con la de mirilla triangular Voy que chuto con ella Pero bueno Y, bueno, personalmente yo a Cabeira La uso con escopeta Y casi todo el mundo la usa con escopeta Pero bueno, para quien la use con subfusil Pues está bastante bien Bueno, esto va a llorar a mucha gente con esto, ¿eh? Jagger ahora es 2 de blindaje 2 de velocidad Jagger pierde Esos 3 puntos de velocidad Ahora es un 2-2 ¿A qué se debe este cambio? Yo creo que está enfocado a... Sobre todo a jugadas competitivas En competitivo ahora se usa mucho Wama y Jagger ¿Ok? Este combo es muy doloroso Y yo creo que ajustarle la velocidad a Jagger No... A ver, es que era o eso O tocarle la habilidad Y tocarle la habilidad Pues no Entonces yo creo que han hecho esto un poco Para que Jagger sea un poco más flojo Por así decirlo A nivel de roaming A nivel de movimiento Y así por lo menos Que pierda un poco de utilidad Porque ya os digo que El Wama y Jagger en combo Son una salvajada Y con esto Por lo menos Pues ya os digo que Que bueno Que este Jagger ahora Va a ser un poquito más flojo Digo un poquito Porque Jagger También sigue siendo una bestia Fijaros que hace poco También le bajaron El daño del arma ¿Vale? Para que no se haya enterado Le bajaron el daño del arma No una barbaridad Pero sí que se la bajaron Y bueno Y ahora le quitan velocidad A ver, gana blindaje ¿No? No es un nerf Que digas ¡Madre tú! Se han cargado Jagger Pero sí que ahora Que impresiona Porque Jagger Pues es uno de los agentes Favoritos Por excelencia De muchísima gente Y será pierde esto Y ya os digo que Va a haber muchas personas Que van a cambiar de main Porque precisamente Se pilla a Jagger Por la velocidad que tiene Y el arma que tiene Pierde esa velocidad Mal asunto Otro cambio Que a mí Este me ha molestado mucho Porque yo a Mousy Lo uso mucho En banco No, en café Domstoyeski Con la escopeta Y me quita Que me quita la escopeta Al Mousy ¿Pero qué estáis haciendo? Madre mía Madre mía Bueno, veremos a ver Cómo va este cambio Ya os digo Estos cambios a lo mejor No salen en la luz Ya os aviso Pero bueno Mousy pierde su escopeta secundaria Ya sabéis La super shorty Que la han puesto ahora a Kassel ¿Tiene sentido? Bueno, se la han puesto a Kassel Se la quitan a Mousy No sé Mousy tiene una pistola Creo No lo sé Es que sobre este tipo Estas armas que nunca usas Igual que la escopeta de mira La primaria Pues esto igual ¿Vale? Bueno, ahora a Mousy Imagino No sé si le pondrán otra pistola Imagino que no Porque si no estaría aquí reflejado De este chico que lleva la cuenta O esta chica No sé quién lo lleva Pero vamos Es una máquina Una máquina ¿Vale? Lo he dicho Pío de la escopeta Se acabó de hacer agujeros con Mousy Se acabó de hacer rotaciones con Mousy Me parece súper mal Porque yo os iba a traer una guía Con Mousy Y ya lo puedo Porque le quitan la escopeta Así que no tiene sentido la guía Pero bueno Por lo menos esperemos que no se la quiten Si es así Si no se la quitan Pues le añadiré a la guía ¿Vale? Y si no pues a tomar por culo El vídeo ese que tengo preparado Y lo he dicho Pierde la escopeta ¿Vale? Una faena Pero bueno Además es que Mousy La escopeta la hacían muy bien Pero bueno Luego a ver Jhin A Jhin la bufean Yo no sé qué pasa con Jhin Que primero le meten granadas Luego se las quitan Le suben el daño en fusil Luego se lo quitan Están haciendo aquí unas movidas con la Jhin El caso Es que al final se ha quedado Si las granadas frag Ya cambió Las candelas de Jhin Tienen una flash más O shock ¿No? En plan O shock O sea No sé Jhin ciega y ciega No creo que le haga falta Ni una candela más Ni una menos Que su habilidad a veces falla Sí Pero no creo que una Candela más Una flash más O sea Ojo Una flash más ¿Vale? No una bolita de candela Que no haya errores aquí No nos referimos al gadget en sí Sino a que cuando explota Suelta un montón de flashes Pues le añaden una más ¿Vale? Luego Jhin gana humo Y pierde Claymore Ojo Ojo Porque este cambio Es que a la Jhin Sí que la están bufeando A la Jhin con humo es muy peligrosa Porque puede cegar Inflar eso a humo O sea Es que se ha vuelto como una especie de capitão ¿No? Porque capitão puede echar humos Quemar Flashear Pues a la Jhin también puede flashear Y echar humos O sea Ahora el combo Capitão Jhin Es súper peligroso Esto también yo intuyo Que lo han puesto de cara A hacer un poco de counter A Wamai y a Jager ¿Vale? Para intentar quemarle más Los gadgets y demás Cuidado ¿Vale? Y luego la LMG de Jhin Pasa de 43 a 46 de daño Mucho cuidado con Jhin ¿Vale? Porque se está volviendo Una auténtica bestia De De matar O sea que Ojito Y luego la escopeta de Kite Esto Ojo Esto mira Mira es que Me cago en la leche Este cambio a mí no me gusta Un pelo De verdad que no me gusta Nada La escopeta de Kite y Goyo Pasado 84 de daño Que metía a 50 Pero Vamos a ver O sea vosotros fijaros Jhin 3 puntitos de daño Kite y Goyo Pues eso que son 29 puntos de daño Que le soplan O sea Estamos locos Algo increíble 31 puntos de daño Bueno no me sale No me sale a la cuenta Me da igual Estamos locos Estamos locos Que pasa Bueno Que le quitan un huevo de daño Vale Que siga matando de dos tiros Si Pero si ahora le doy en el dedo gordo del pie Creo que lo voy a tener que matar de tres Y eso No me gusta A cambio le ponen más munición Mis huevos en mi nave ¿Para qué quiero yo munición? Si no mata Obviamente tiene que tener más munición Porque si encima Me quitas daño Y me dejas sin munición Pues a ver que hacemos ¿Sabes? Es que este cambio Encima Goyo ya cae Yo bueno Goyo no lo uso mucho Pero si que es verdad Que yo Goyo la Vector No la uso A mi la Vector es un arma Que no me gusta No juego mira Porque no me gusta la Vector Nunca me ha gustado la Vector Y nunca me gustará la Vector Desde que salió mira Que no me gusta Mira que salió mira Me acuerdo que la usaba En el antiguo base de Herford Y que no Que no me gustaba la Vector Y que nunca me gustó Y eso que cuando salió Estaba bastante broken Pero no Me bajaron creo que la cadencia O algo No sé Hace ya mucho de ello Y lo dicho Goyo ¿Qué me queda ahora? La Vector y la escopeta Y me bajan la escopeta Dios que a Goyo ya no le quiero usar O sea me la acaban de destrozar Mira que a veces usaba y tal Pero no Y Caid A ver Caid tiene su AUG Que la han mejorado Ok El AUG de Caid Se usa Hay mucha gente que lo usa Yo personalmente uso la escopeta Porque la escopeta de Caid Es la hostia Pero es una putada Porque yo la escopeta de Caid La usaba para hacer rotaciones Cuando el equipo no tenía ninguna rotación Y ahora si llevo su fusil Pues no puedo hacer las rotaciones Si llevo la escopeta No hago daño No sé chicos A mi este cambio Me ha hecho mucha pupa Porque me gusta mucho La escopeta de Caid Y de Goyo En fin Así que este cambio horrible El de Back también El de Caveira Guay El de Jägger A ver Yo es que no soy muy main Jägger Pero imagino que a los main Jägger Los molestará Mou si pierde la escopeta Pues también duele Y Jin Es que Jin no la uso Pero a partir de ahora Creo que la voy a usar Porque va a ser el mejor agente del juego Vaya Así que nada Este es el resumen de los cambios No son muchos Ya os digo No sé si los traerán Finalmente al juego Esperemos que no Sinceramente Y creo que actualmente El juego está bastante balanceado Si algo tiene bueno el Rainbow Desde luego que es el balanceo Está muy balanceado Por lo menos de cara a Ranked Si tal Luego me viene alguien de Pro League Y estas cosas Y me dicen No mira tal Bueno eso si puede ser Pero de cara al juego casual Que es el que juega a todo Dios Yo creo que está bastante balanceado Pero bueno Lo dicho chicos Pegadme un follow en Instagram Que esta noche tenemos torneito Ok Y bueno El torneo va a durar varios días Porque van a ser varias etapas Y varias fases Así que no os preocupéis Si veis este vídeo un poco más tarde Seguramente el torneo siga en marcha Así que Arroba Don Mewel en Instagram Y nos vemos en un saludo Chao Chau Chau